Hola, mi nombre es Lorena Suárez, soy estudiante de Comunicación Social Periodismo en la Universidad del Quindío. En alguna ocasión muy joven comencé mi carrera de modelaje a los 14 años, tuve un gran triunfo con eso. También estuve en algunos reinados en el Quindío que me llenaron y me hicieron crecer como persona. Después de un accidente que tuve, la vida me ha cambiado y me ha dado un giro total. Era 2 de junio del 2011, me levanté muy temprano y a las 2 de la tarde ya estaba lista para salir, almorcé. Era un día muy bonito y al lado de mi casa hay una montaña gigante donde se lanzan las personas en parapente. Siempre me ha gustado, me gusta verlos, me gusta ver los colores que traen. Me fui por la avenida Chahualá, me dirigí hacia la universidad cuando me disponía a cruzar a la intersección de la avenida Centenario. Prené ahí antecitos de la intersección, miré hacia los dos lados y me dediqué a pasar. En el momento de cruzar a la Centenario venía una patrulla de la policía en exceso de velocidad. No alcancé a verlo, solo vi una luz, un destello. Luego me desperté en el piso, no sabía qué había pasado, no me dolía nada, no sentía un dolor. Pero después de unos 10 segundos comencé a sentir muchísimo dolor en las piernas, pero no podía moverlas, no me podía parar. A nosotros nos llamaron, un señor que fue el que la vio allá botada en la vía Chahualá me llamó. Y para nosotros fue horrible cuando me dijo que Lin Lorena había tenido un accidente. Me quité el casco, comencé a gritar pidiendo auxilio porque la persona que, el policía que me había atropellado no se ha acercado a mí. La recogimos de allá junto con la ambulancia de los bomberos. La llevamos a la clínica del café, inmediatamente la atendieron y en ese momento llegó la policía. Y nos dijeron que no, que esa niña iba a ir a borracha, pues para ellos salirse, lógico. Mi familia siempre estuvo conmigo, desde el primer momento del accidente. Nunca me sentí sola, mi mamá siempre estuvo conmigo. Mis hermanos vinieron de Bogotá a visitarme, a estar conmigo, me acompañaban en el hospital. Mi novio fue una persona indispensable en ese momento, porque era el acompañamiento más fiel y más bonito que se podía tener en ese momento. Mi familia fue la que me dio toda la fuerza para seguir adelante. Cada vez que decaía, siempre estaban ellos ahí para subirme el ánimo y para sacarme una sonrisa. El 15 de diciembre del semestre pasado, del año pasado, estaba saliendo ya de mis labores en la universidad, de mis deberes. A la una de la tarde, fui a almorzar, a la salida de la universidad, a comer pizza. Y al momento de subir las escaleras, me encontré con una amiga que me acompañó en el momento en que yo iba a almorzar. Mi encuentro con Lola fue una coincidencia. Recuerdo que nos encontramos en una pizzería. Yo la iba a saludar cuando en ese momento ella se iba a sentar y nuevamente tuvo la refractura. Recuerdo que salí corriendo como loca a buscar ayuda. A la hora de sentarme, cuando solté las muletas, tuve un movimiento en la pierna izquierda y sentí un dolor muy fuerte. Fue cuando me di cuenta que se había roto la placa de titanio que tenía y, por ende, el hueso. Fue un suceso muy difícil que tuvimos que volver a superar. Ella sufrió una refractura y estuvo 33 días en el hospital. Ahora, en diciembre pasado, empezamos otra vez de nuevo. Otra vez de nuevo con ella. Aquí hubo que improvisarle una cama alta para que ella volviera a su estadía ahí en la cama. Pero miren cómo está en este momento. Eso fue de diciembre para acá. A la época ya estamos en junio. Miren cómo está de recuperar. Habiendo sufrido una refractura que tuvo ella. Miren cómo está de recuperar. Y la admiración mía de ella es que tiene una fuerza de voluntad horrible porque, estando así inválida y todo esa cosa, tuvo el valor de decir, me voy a estudiar, me voy para la universidad. Conocí a Lorena, pues me enteré de su situación a través de la radio. Cuando escuché la noticia del accidente que tuvo Lorena, me conmovió muchísimo. Y eso fue lo que me dio el impulso para yo llamar a comunicarme con los periodistas de Caracol Radio, RCN Radio local. Y prestar mi servicio, poner a disposición de Lorena la ayuda terapéutica y profesional para su proceso de rehabilitación. En ese momento me comentaron que había tenido múltiples fracturas, que el accidente no había sido sencillo, que había estado sometida a múltiples cirugías, con estabilización, con material de osteosíntesis. Me llamó luego el señor Juan Diego Lozano, quien fue el que muy cordialmente me puso en contacto y me llevó hasta la casa de Lorena para hacerle la valoración con el equipo completo. Se inició el proceso con Lorena, su proceso de rehabilitación funcional, de mejorar la movilidad articular, de recuperar la fuerza muscular, ya que tenía bastante atrofia, de recuperar su funcionalidad y poco a poco ir entrenándola, ir retomando a la reeducación de marcha, de equilibrio, de propriocepción, de fuerza abdominal, de fuerza en los brazos, todo lo que ella requería para nuevamente ponerse de pie. En ese momento tan difícil del accidente, se da una cuenta de las personas con las que puede contar. Y me di cuenta que estoy rodeada de muchas personas que me quieren y que me acompañaron en ese momento tan difícil. Mis amigas en la universidad, mis amigas de toda la vida estuvieron siempre ahí acompañándome y siempre sacándome una sonrisa a ese momento de depresión tan difícil que tuve. Ese día no entrevistamos a Lorena, sino a un hermano y yo sentía en ese testimonio que había más de la angustia, del accidente. Yo sentía que algo, muy en mi interior me decía, allá necesitan ayuda. Y la he estado acompañando en lo que yo puedo, es decir, en la convocatoria, en la parte de ayuda, pero también en ese acompañamiento siempre a nivel espiritual. La tragedia de Lorena fue más porque era reina, más porque era modelo y por eso se volvió noticia. Y así lo vendieron. Hemos visto en ella una inspiración, una persona que es capaz de salir adelante, la considero simplemente una berraquita y un estímulo para cada uno. Cuando la vi ya en la silla, que se reincorporó nuevamente a las clases, me di cuenta del valor y de la fortaleza que tiene. Tiene una fortaleza increíble, porque no es fácil el esfuerzo no solo físico que ella tiene que hacer para, o que tuvo que hacer para desplazarse al venir a las clases, sino que comprometida, comprometida con todo. Entonces eso da cuenta de la calidad y la fortaleza que tiene como mujer. Mi sueño, mi sueño es poder volver a estar en pie, poder volver a caminar, terminar mi universidad, poder llegar a ser una gran periodista, poder llegar a ser una gran periodista, poder escribir de los sucesos de mi país, poder llegar a comunicar a mi gente, poder llegar a estar en los medios, poder llegar a ser una gran comunicadora. Lola tuvo este impasse, entonces para mi fue un impacto demasiado fuerte y duro. Le pasaba a una de mis alumnas, le pasaba a una persona tan linda y una persona tan llena de sueños. Mi sueño no son mis sueños, son los sueños que quiero compartir con todos. Cuando el corazón y el espíritu tienen ganas, al cuerpo le sobran las alas. El cuerpo no es lo más importante, simplemente es un adorno para la fuerza del espíritu. El cuerpo no es lo más importante, simplemente es un adorno para la fuerza del espíritu.